Bienvenidos a todos, no tengo mucho tiempo para presentar esto, o sea, va a ser algo rápido aquí, un ping-pong, para ti para mí. Concierto de Travis Scott en Fortnite. ¿Por qué tan tarde? Me está preguntando. Porque es la hora en la que Fortnite lo va a hacer. O sea, van a haber un total de cinco conciertos y el primero va a ser ahora, a la una, en diez minutos. Y yo llego ahora corriendo, como siempre, con el tiempo en el culo. Es que no puede ser. Esos menos diez, como no me dé tiempo a entrar en el evento y a reaccionar, me voy a partir al. Espero que os guste este evento, tal, vamos a reaccionar con unos amigos, junto con Mauro y Carla. Y nada, espero que disfrutéis. Carla habla, Carla habla. Voy por un 52%. ¿Cinco, 100%? ¿En serio? ¿Y en broma? Chavales, ¿es broma o no? No, no, no es broma. Vale, vale, vale. Pues Carla se pierde el evento. Esto es como que me mando por ver partidas en Twitch. O sea que, thank you. ¡Eh! Me lo descargo un móvil, cero goma. ¡Eh! ¡Por la cara! ¿Me han dado esto? Sí, 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 por la cara, por la cara. Vamos, que os vayan a dar. Gracias, gracias. La miniatura del directo aparece con este gesto. O sea, yo, y literalmente, vosotros creeréis que lo he hecho con un micrófono, pero es que no. Es que lo he hecho con la escoba de mi casa. En plan, el palo de la escoba, pues he hecho así y me he puesto así a hacerme fotos. Y ha salido la miniatura que ha salido. ¿Cuánto queda? ¿Cinco minutos? Por favor, que esto empiece y ya voy a explotar. Y tengo yo un 67. ¿Me meto un tiro? ¿Me chocas contra el pico a la mesa? ¿Chócate contra el pico a la mesa? Vale, yo digo una cosa. Yo no soy fan, 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 fan de Travis Scott. Sí que he escuchado sus temazos. Pero estos últimos días que han anunciado la colaboración, tengo que decir que me he visto hasta el documental. O sea, me he escuchado todas sus canciones estos días 20 veces y me he visto hasta su documental en Netflix. O sea, que imaginase el hype que tenía. Hermano, yo voy a tocar la polla un poco, voy a matar gente. No, sé legal. ¿Cómo? No, una polla. Me han matado cinco veces. No, no, no. De negado. No me mate, no me mate. Con la puerta. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Cuá? Se ha encendido. Se ha encendido la pantalla. Ya lo hay más. Carajo, ya no me la tengo. Ya no me la tengo. No sé. Ah, no, no, pero queda dos minutos 30. No te preocupes. Maury, vente, aquí estamos perfectos. 95%. Vale, podemos bailar. Tú allá. Dale. Toma. ¿Quién eres? Dale. Vaya, por la cabeza que te va a entrar. ¡Eh! ¡Esto empieza! ¡Ya, ya, ya! ¡Comienza pronto! ¿Cómo que comienza pronto? ¡Comienza ya! Se llevo esperando seis minutos o más. Debajo del comienza pronto, me quedamos así de mitad. ¡Ah! No, ahí está la isla esa. Juan, callate, me cae una puta. ¡Mira, mira, mira! Maury, Maury, derecha. ¡Arriba! Ahí salí. Dale ahí, ese a Travis. ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¿Es una estrella? ¿Es un cometa? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí ahí? ¿Qué viene para acá? Voy a Travis. Travis, pártelo. ¡Sácame el tema allá! ¡Vámonos! Dale ahí. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Si, si, si, si! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde viene, Travis? ¿Dónde estás? ¿Trabi, dónde estás? ¿Está ella? ¡La canción es amóla, eh! ¡Vaya guapada! ¡Vaya guapada! ¡Tú también has triunfado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Pero esto qué es! ¡Hola! 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 ¡Qué cosa has hecho, tío! ¡Vaya guapada de... 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 ¡Madre mía! ¡Me estaba en el pink! ¡Pero el que nunca me lo ha dado, tío! ¡Quiero volar, tío! ¡Quiero volar! ¡Vaya guapada de 20! ¡Voy a reaccionar! ¡Toma, desde que se pueda! ¡Nadio! ¡De nuevo flow! ¡Esto es la polla, tío! ¡Me voy a caer y me disfruta porque es que esto es increíble! ¡Yo! ¡Hermano! ¡No te pierdas! ¡Cío, la polla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira Astro World! ¡Acho Jack! ¡Pero ¿todo ves más grande o qué? ¡Este tío! ¡Oh! ¡Nos vemos perras el... el... el oso! ¡Cío, hermano! ¡No, no, no! ¡Me parece increíble, tío! ¡Fornet! ¡Mis putos aplausos! ¡Cío, hermano! No sé si hay un escenario, si estamos en medio del mapa ¿Qué cosa? Un planeta gigante y un mundo enorme Vamos a partir de dos Dos Hace que no lo veo Es un videoclip ¿Dónde estamos? Te quiero ¡Guau! ¡Guau! ¡Ostras! ¡Cocido algo! ¡Cocido algo! ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Yo vi las estrellas ¿Qué es las estrellas? ¡Te voy! ¡Maya, otra vez! ¡Mala y fuerte! ¡Aguordalo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Pero esto es forno en una película Menuda guapa Mi hermano ¡Dios mío! ¡Eso es forno! ¡Ahora me lo dirá más y más alto! ¡Gravedad cero! ¿Eso qué es? Estamos a... ¡Sale caña! ¡Madre mía! ¡Cuándo es lo que estuvo ardiendo! ¡Ahora se convierte en un cibor! ¿Eso qué coño es? ¡No te creo! ¡Montaña cruza por ahí! ¡El planeta! ¡Eso es flipante! ¿Y yo? ¡Me venían de tuyo y el mapa! ¡Ahora de tuyo y el mapa! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Estoy flipándolo fuertemente ¡Vale, fuerte! ¡Vámonos! 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 ¡No te creo! ¡No estoy volando! ¡Me cago en la p***! ¡Vámonos! 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 Lo estoy flipando porque es que esto es la hostia, o sea, yo no me esperaba tanto nivel de forma y en serio, y ahora le pego una patada a algo, no sé, es que le aprego una patada. Pero se está parando, se está parando, no se está parando. Travis, no, no te vayas. Y hasta, no te olvides, no me he hecho las canciones en inglés, por eso chitaron de ambos en verde. Me cago tanto y en serio. Venga, venga y nos fumamos todos un porno. Me cago en el porno de tu vida, tío. ¡Me cuore conmigo! ¡Me he hecho crítica! ¡Yo no lo quiero en la mierda! ¡No me voy a fliparme! Ya estoy flipando como veinte veces. No, 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 no. ¿Vas a terminar de ver conmissión? ¿Por un grito? Real. Madre de mí, Rafael. Hum. Yo te he creado, chavo. Yo te he creado. El mejor evento que acabó de venir mi papá. Está muy OP, joder, que se está OP. Venga, y ahora que tocas. Porque ya el mapa, ya sale otro cuidado, ya... ¡Cajón, mapa! ¡Ostras, la luz! ¡No! ¡Este astro! ¡No! ¡Este astro! ¡No! ¡Este astro! ¡Pero sube! ¡Nada! 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 ¡Mira! 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 ¿Eso qué es? ¿Un esqueleto? ¿No? ¿Sí? ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¿El astro trupper? ¿Eso qué es? ¡Otro! ¡Joder! ¡Me cago la puta! ¿Qué le pasa? Está medio muerto. Yo no sé... Bueno, tú, Juanito, no. No, pero yo que tengo mando me está vibrando. ¿Esto cómo vamos? Sí, sí, sí. Yo tengo que desactivarlo. ¡Vamos ya! ¿Qué es? ¿Hay un buzo aquí o algo? Vaya flip, hermanito. ¿Cómo se la hace? Esto se se repetía cinco veces, ¿no? Porque yo soy capaz de ver de las cinco. Es que Joder me ve, ¿eh? El de las seis de la mañana yo digo que no. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Joder. Ojo, ojo, ojo. ¿Ya hay que hablar? ¿Ya hay que hablar? ¿Ya hay que hablar? ¿Ya hay que hablar? ¿Venga, una llama por ahí, por la cara? ¡No hay llama! Pero para qué mierda el coche en un escenario? ¡Para el pego, a ver! Ya ve, vamos. Engañarnos totalmente, ahoga con nuestros sentimientos y por la cara nos meten eso Me parece la hostia Madre mía, madre mía Venga y ahora... Oye, fui yo la única que yo quiero que te voy a hacer un drogo Es que entiendo menos que... Es que yo quiero que te voy a dar cuenta Destruir más, badir, hombre Venga, ya volamos al espacio exterior Ahora somos en el universo, ¿no? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Bro, bro, qué épico Sí, eh Pero no veo más allá Eh, mira, mira, ya Santima, mi planeta, mira, mira, todo el planeta Dios El sol, la luna, bueno, 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 bueno Quillo, espérame, que me voy contigo, espérame Broder, esto es otro nivel, mañana lo verán juntos Mañana hay que ir a hacer otra vez ¿Qué? Este tema han tratado más con los otros Los otros anteriores sí porque son los más famosos de él Cuando lo he escuchado un montón de veces Esto comparado con Marshmello, ¿vam? Pero este... ¡Ajo de mierda! ¡Vam! ¡O, u, 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 u! ¿Qué ha pasado? Ahora está dando vueltas alrededor del planeta. Bueno, bueno, bueno. No me compro la skin porque mis padres no me dejan. Pero vamos, que del tirón me compraría la skin sin correr lo que hubiera falta. Lo que me parece, no, no. Ahora explota. ¿Cómo que let's go? ¿Cómo que let's go? ¿Cómo que let's go? ¿Qué va a pasar? ¿Sabéis lo que me recuerda a esto? Al cubo, al cubo como explotó. Al cubo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fortnite, Fortnite, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has hecho? Fortnite. La mariposa. Pero, 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 que acaban de hacer la... Que he hecho una mariposa, que esto es el evento de la temporada. Pero... ¿Qué he hecho, tío? Sí, 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 sí. No sé. ¡Y me mata! No estoy entendiendo nada. ¡Ay! ¿Qué acabamos de ver? Es que lo tengo aquí por... ¿Qué acabamos de ver, tío? Llama volando, trap, trap, y todo el capa y lajo. ¿Yacha? No tengo... ¿Yacha? 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 ¡Ah! Ya, me ve, está bien, pero no sé. ¡No, no, que está bien! ¡Si se han sacado en aquel chasis! ¡En la mesa! ¡No, no, no! ¡Es bueno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!